¡Estamos bajo el viento en el ventilador Megadron! ¡El primer conductor que pase volando por la meta gana! ¿Pero qué? ¿Y? Elvin necesitará un chasis para mantener la rueda en su lugar. ¡Eso sería perfecto! ¡Estará encodando sus ruedas! ¡Si no puede alcanzar una! ¡Genial! Encontró una cochera que lo protegerá del viento. ¿Dirías que está rompiendo el viento, Willa? ¡No! ¡No lo haría! Equipo técnico, necesito un auto musculoso con mucha potencia. El auto de Elliot está casi terminado, pero parece que le falta... ¡Un parabrisas! El viento se pone más intenso entre más se acerca. ¡Ah! ¿Me das una mano? Lo tengo. ¡Vamos de regreso! ¡Increíble! ¡Está surfeando de regreso y el público se vuelve loco! ¡Estoy totalmente impactado! ¡Buen trabajo! ¡Equipo técnico! ¡No me quiero quedar sin aliento amigos! ¡Pero ya lo he visto todo! ¡Y estamos a punto de presenciar una laca y difícil carrera! ¡Que no! ¿Qué decías? Elliot, ¿cuál fue tu reto más grande en esta carrera? Probablemente diría que el viento. Bueno, tu próxima carrera es la última. ¿En serio? ¿Quién sabe? ¡Seguro! ¡Tal vez! ¡Gracias a todos! ¡Y nos vemos la próxima! ¡Gracias a todos. ¡Gracias a todos! 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 ¡Gracias